Muy buenas a todos, soy Escocés, y hoy voy a empezar una nueva partida de Infection Free Zone, los que no lo conozcáis, este juego es un juego survival de zombies, tycoon y de estrategia que me ha flipado, hemos empezado una partida recientemente, la podéis ver, la voy a dar como terminada porque vamos a empezar una con la dificultad al máximo, y además en un mapa que no sea tan fácil como el que habíamos cogido porque está muy guapo, vale, pero vamos a elegir otro mejor. Por favor, antes de que comencemos, os quiero recomendar que os paséis por la página de Instagaming, además en la descripción os acabo de poner un link por si queréis participar en el sorteo de un Steam Deck OLED, participar es gratis, vale, y tenéis un link si entráis desde la descripción, pues fácil y tal, y si no, pues bueno, darnos una vueltecita por la página web si os apetece porque tenéis juegazos con descuentazos. Vamos a empezar, lo dicho, una nueva partida, a ver, tenemos aquí estos, pero me hace ilusión hacerla en Madrid, la verdad, tenemos Crafton USA, que sería este mapa, no está mal, back, tendríamos Dijon en Francia, que bueno, pues tampoco me apetece, Cambridge UK, me mola porque está en UK, y hay bastante zona verde para plantar ahí, pero yo creo que nos la vamos a jugar, y vamos a jugar en Madrid, en Carabanchel, para ser específicos, en el máximo de dificultad, aquí estamos. Carabanchel, la modelo, Herrera de la Mancha, venga, vamos a continuar, el nombre me da igual, Infection Free Zone está bien, empezamos en abril porque no te deja cambiarlo, vale, pero sí te deja cambiar la dificultad, ahora mismo estamos en Medium, vale, pero podemos decir que me pongan menos gente, y lo ponemos así, somos 30 al empezar, los recursos los vamos a poner más abajo, y el número de hordas lo vamos a subir, a 1.4, No sé, no sé, very hard, igual sobrevivimos, igual no, no, probablemente no, vale, pero no me importa, quiero que sea difícil, en Carabanchel tiene que ser difícil, vale, vamos a empezar gente. Me apetecía muchísimo, si no habéis visto los otros vídeos, vedlos, vale, que nos faltaron cosas por hacer, que ofrece este Super Early Access, que bueno, pues ya os digo, cuando el juego salga en Early Access tendrá mucho más contenido, merecerá la pena, que cuando esté en la 1.0 me las voy a gozar, o sea, este juego sé que lo voy a volver a jugar, pero me apetecía empezar una partida así muy difícil, y ver cuántos, si morimos hemos muerto, es que simplemente me apetecía, y además en Madrid, vale, para más sin rí, en Carabanchel, Barrio Bruto, que es como me mola, además que me mola mogollón que el mapa sea del mundo, por lo menos las calles, los edificios luego no son iguales, ¿no? Pero joder, va a estar súper guay. Venga, voy a dejar la intro, por si la queréis ver otra vez. Incluso nuestros queridos, podrían ser un peligro. La infección se expandió rápidamente por todo el mundo, toda región, toda país, toda ciudad. Draftas medidas fueron tomadas para eliminar la infección, pero todos han fallecido. La última oportunidad para los que parecieron inmunes era para esconderse en los hogares, los que hemos improvisado en garajos y barajos, loaded con comida, agua, y sistemas de filtro de agua. Estos eran los lugares donde vivimos, cerrados de la extracción. Por tanto tiempo, esperábamos por cualquier señal, cualquier información que una cura había encontrado, y la situación estabilizada. En vez de, escuchábamos como el mundo creó quieto. Nuestros recursos se quedaron desplazados, los sistemas de apoyo de vida se acababan. Y justo como perdíamos toda la esperanza, recibimos un llamado distante. Para todos los que nos han salvado, la infección está en desgracia. Seguimos a la reconstrucción. Este fue el impulso que necesitábamos. Hay otros fuera. Podríamos volver a la superficie. No hay más escondidas. Desde los ruines del mundo antiguo, vamos a construir nuestro nuevo hogar. Ok, 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 ok. Para, para, para de aquí. Tenemos que elegir dónde salir. Hostias, claro. Es que por un lado... Hostia, pero esto es grande, ¿no? Es que por un lado quiero edificios cerca y tal, porque luego lo vamos a tener que... Uuuuh... A ver, que por cierto, no lo he vuelto a resumir. Bueno, lo resumo, vale. La intro va de que pues había un cataclismo, un virus especie de zombi, los volvía locos a todos. Eh... No, no. I'm not having trouble with this map. Are you sure you want to select this building of the court? Cancel? Vale, ahora lo vemos. Que, que, pues eso, que se ha ido todo al carajo. Hemos tenido que sobrevivir en unos búnkeres y cuando nos ha llegado por radio la señal de que la infección, ya no infecta nadie el virus o lo que sea, pues que ya podemos salir y reclamar el territorio. Claro, quedan infectados. Eso sí que quedan, que son hordas de zombis que vienen por las noches, ¿vale? Ahora sí, empecemos una nueva partida. ¿Qué es lo que os iba a decir? ¿Esto es la zona de la cárcel o por dónde es esto? Esto es calle General Ricardos. Ah, no, aquí estudié yo. Aquí estudié yo la FP, tío. Sí, 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 aquí estudié yo electrónica. Claro, claro, ya sé dónde estoy. Esto es Calabanchel, hermano. ¿Y esto cuál es? Avenida Nuestra Señora de Fátima. Sí, señor. Aquí he vivido yo toda mi vida, macho. Y ya no digo el corte chino. Ah, qué fuerte, qué fuerte. Vale, esto es calle Espinar. Aquí está el colegio Bedruna. Este es el colegio Bedruna. Cancolín. Claro, aquí estudié yo, macho. Hostias. Qué fuerte, hermanas de las Carmelitas. Vale. Vale, creo que vamos a vivir en el Bedruna. Mi antiguo colegio. Qué bueno, tío. Sí, ya nos vamos a venir aquí a vivir. Porque aquí hay hueco para... Bueno, nos ponemos aquí, tío. 209, sí, 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 sí. Nos ponemos aquí. Unos edificios los quitaré, pero aquí hay hueco para luego poner lo que se necesite. Va a estar bien. Este sí que lo terminaré desmantelando. Para hacer, si se puede, claro. Vale, vamos a sacar materiales y tal. Y el muro. Lo que no sé es si me va a dejar poner un muro por aquí, tío. Vale, estar todo esto... Bueno, ya veremos. Aquí quiero empezar y si es difícil, pues que sea difícil. Me la pela, tío. Va a ser divertido. Bueno, por aquí no hay mucho que saquear, que eso es un problema. A ver qué más tenemos por aquí. ¡Hombre! El hospital militar, claro. Unidad de aislamiento de alto nivel. UAN, claro. Hostia. Capacidad para muchos. O sea, aquí podrían vivir mucha, mucha, mucha gente. Ahorras materiales. Pues no habría mucha gente alrededor. Y tenéis hueco. Hostia, también estaría muy guapo vivir ahí, ¿eh? Ah, pero lo de vivir en el Bedruna también mola, tío. A ver, por aquí tenemos esto. Aquí tenemos este parque. Ah, no sé dónde... Es que aquí también está muy guapo vivir en la esquinita del mapa, tío. Está muy guapo, ¿eh? En el hospital militar, tío. La vida real de esto es un hospital militar, que es así, ¿eh? Ese sí que lo han sacado bien, ¿eh? Nada, nada. Venga, vamos a vivir en el Bedruna, que está bastante... Oficina de correos. Viene la plaza de toros, claro. Sí, señor. Esta es la plaza de toros. De ahí de vista alegre. Voy a seguir mirando, a ver si hay una parte que me guste más. Decidido. Vamos a vivir en mi antiguo colegio. Estos son los headquarters a partir de ahora, ¿vale? Y venga, pues aquí vamos a vivir. Confirmamos. Aquí comienza todo, gente. Sí, señor. Vamos a pausar esto. Bueno, que sí, que sí. Esto ya lo sabemos todo, la historia. Sí, sí, sí. Vale, vale, que sí, que sí, que sí. No me deja saltarlo por algún motivo. Vamos a buscar por comida. Lo primero que todo es que vamos a pausar, ¿vale? Lo primero de todo es cómo están los máquinas. Vamos a coger a este buen señor y os vais a ir... Pues a lutear por aquí. Todo lo posible. Vamos a darle a la V. Todo lo que hay alrededor lo quiero lutear. Empezando por aquí. Mira, aquí hay libros. Que está bien, pero no me corre prisa. Claro, es que esto al ser un colegio... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen punto! Va a necesitar armas, etcétera. Bueno, lo que más me corre prisa ahora mismo sería comida, obviamente. Somos 30, tío. Es que empieza por aquí. ¿Qué vamos a hacer? Es que este es muy tocho, tío. Los libros ahora mismo, pero bueno, vale. Pues sí que van a haber libros ahora aquí alrededor. Claro, todo el instituto, todo esto. Tenemos un montón de campo. Empezando a arrepentir de haber cogido este lado. Va a ser difícil, va a ser difícil, pero mola. A ver, hay armas por aquí. Necesito que alguien se vaya por armas, tío. Sí o sí, o sea... Aquí hay armas. Estáis muy lejos. Muy, muy... No hay armas cerca, tío. ¿En serio? Nada. Oh, coches. Parking. Fendeable resources. Fue el canister. Vale, vale. ¿En serio, tío? ¿No hay armas? No me jodas. Necesito vehículos, tío. Combustible y tal. Genio montijo es eso, supongo. No sé si es el de las tres cruces, supongo. Eso tendría que ser las tres cruces. Holy shit, man. No hay armas, tío. Sí que se ha puesto difícil, ¿no? Igual me he pasado un poco... Uf. Esto va a ser... Mira, es que están... Pero es que están muy lejos, tío. No va a mandar un squad a hacer eso ahora mismo ni de coña. Si es que... Pues vamos por aquí cerca. Vamos a las comidas primero, yo creo. Vamos a necesitar comida urgentemente. Si es que tira para acá. Tira para acá. Y después tienes para acá. Eso sí, vamos a venir para acá. Vamos a crear un new squad. Y vosotros os vais a ir... Pues no sé si a los edificios colindantes. No hay, ¿no? Seguro que no las hay. Es que esto es muy, muy, muy importante. Esto va a estar... Ahora tenemos que medir muy bien... Qué es lo que hacemos, ¿eh? Nada de... Tener mucho cuidado, tío. Pues no hay armas, ¿no? Se nota lo de la falta de recursos, tío. Venga, va. Tira, tira... Yo qué sé. Tira para acá. Y luego para acá. Y luego para acá. Y luego para acá. Vale. Siguiente. Otro no. Hay dos pistolas aquí, ¿vale? Pues el siguiente squad. Estos ya están más jodidillos. Así es que con cuidado. Os vais a venir aquí. Por comida también. Y después te vienes a por este, a por este y a por este. ¿Vale? Y así empezamos. Transmission lock. Vamos a por comida. Pero claro, ahora mismo construir, construir. Nos lo van a ir diciendo luego que es lo que tenemos que poner. Pero bueno. Shelters todavía no. Ni a coña. Esto es lo que hay. Vámonos. Todas estas casas de alrededor las quitaré para poner una muralla. Es que esto al principio, esto va a ser duro, gente. Comienza la aventura. Estos son los que más cerca quiero. Porque son... No. Esto, perdón. Los que más cerca quiero. No quiero que se van muy lejos. Ah, porque son los que peor armado van. Y esto va a estar... Hostia, hay que dar toda la vuelta para salir de aquí. Hay que desmontar uno de estos lo antes posible. Lo antes posible. Necesitamos que pausemos aquí ahora mismo. Vamos a coger madera. Hay muy poca madera. Pero bueno, por aquí tenemos más, parece ser. Vamos a coger la más cercana ahora mismo. Gather wood. Vamos a empezar por esta que es la cercana, ¿vale? No hay mucha. Máximo. Ok. Y me siguen sobrando 10. Vamos a poner aquí otro grupo de 10, ¿eh? O de lo que salga. Vamos a ir cogiendo madera así. I gather. Vale, y aquí el máximo es este. Vale. Bueno, ahora mismo estamos como estamos. Esto es lo que es. Seguid. Id haciendo vuestras cosas. Me da un poco de yuyu. Hemos empezado el caravans prongs. Tico ver a vehículo with a squad. ¡Oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Vosotros qué sois los que estáis fuera? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Ok. Y los hago ahora mismo a por el vehículo squad. Uno. Vámonos. Menos mal. Qué bien, tío. Qué bien, macho. Pues ya podemos ir a por las armas, que es lo primero que vamos a hacer para que sea el tercer squad. Lo que pasa es que ahora mejor tres squads es mucho, ¿no? Igual tendría que tener solo dos, porque va a tener poca... Bueno, de momento sí, pero dentro de poco lo voy a disolver, claro, porque somos 30. Es que no somos... Es que la otra manera empezábamos... La otra partida empezábamos con 40, ¿sabes? Uh, esto va a ser... Esto va a ser... Dolorosho. Estas van a ser un coñazo lootearlas, porque tienen la entrada al otro lado, ¿sabes? Ya, ya. Ir sacando vuestras cosas, haciendo... Vuestras cosas de supervivientes. Yeah, baby. Vale. Pues... Tú estabas... Que sí, que sí. Tú estás... Tú estás haciendo... Los que sean. Tú estabas con esto. Este ya termina aquí. Parece. Y son solo las 11 de la mañana. Después te vienes a hacer esto. A ver si voy a apretar. Después te vienes a hacer ese. Pero bueno, ¿qué está pasando, tío? Vale. Clic derecho, perdón. Vale. Ahora tú... Vente para acá. Vale. Y después te haces este. Vale, ya vamos viendo. Y mañana nos vamos a por las pistolitas, ¿vale? Hoy ya que se queda aquí cogiendo cosas. Bueno, o no. No, 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 no. Aquí está el arma, ¿verdad? El arma, munición o lo que sea. Esto va a ser chungo, ¿eh? Ya no van a sobrar los recursos como antes. Vamos a tener que hilar muy fino. Me gusta. Me gusta la mangusta. A ver, ¿tú qué? Comida, bien. Y tú, ¿qué llevas a todo esto? Comida también. Ahí sigue haciendo sus cosas. Dale, caña. Estos sí que van a tardar un ratito, pero bueno, no pasa nada. Y estos son el squad... ¿Por qué es el squad 3 los que han venido aquí al final con...? Yo no quería que fuera squad 3 este. Vale, sí, que adapte los buildings y ya lo haré, ¿vale? Dame, dame tiempo. ¿Cuál vamos a coger como sitio para que viva la peña? Este de aquí. Sin duda. Eso pues te va a ocupar mucho. Yo creo que este. Es que hasta que lleguen... Bueno, es lo que... Es que no quiero libros, pero... Lo vamos a querer. Vamos a esperar un poquito. Súdate prisa, ya sabemos lo que hay que hacer. Tenemos muchos libros, tío, que me van a sobrar, la verdad. Ya va, dale. Building. Ahí, arbolito. Bien, vale. Vamos, 56 y 12. ¿Esto qué? Traiendo comida. Y tú traiendo comida. Bien, bien. Así me gusta. Incoming transmission. ¿Qué pasa ahora? Ya. Vale. Adapt buildings. Nos queda, nos queda. Nos queda. ¿Cómo vais aquí, pedazo de cabrones? Vamos. Dame armas buenas. Porque aunque estos tengan... Pues bueno, el squad 3. Al final yo me creí que había cogido el squad 1. Me da rabia porque me gustaría que el uno fuera el primero que tiene el coche. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Lo bueno que hay muchísima madera por aquí. Eso es lo bueno, macho. Tampoco lejos, ¿no? Pero hay madera. Hay madera. Ok, ¿y qué has pillado? Y no has pillado... Ah, vale, vale. Aquí tenemos munición. ¿Nada más que munición no habéis pillado armas? Joder, qué mal, tío. Bueno, pues vete viniendo. Estas las vamos a tener que quitar, tío. Estos edificios de aquí que son tan ñorders. Va a haber que quitarlos. Vente y hazte... Es que este edificio es tan grande que si lo haces headquarters... O sea, para vivir va a costar muchísimos recursos. Pero por otro lado, mira. Vente para acá, hazte este. Son las tres. Nos vamos a ir volviendo, ¿eh? Pues siga haciendo tus cosas de... A ver, aquí está habiendo algún puto... ¿No es el squad 1? Claro que sí, joder, me he equivocado. Y aquí el squad 3... Vale, vale, vale. Sí, sí, todo bien, todo bien. Vale. Ya me encuentro un poco de munición. Eso está guay. Tú... A tus cosas, de superviviente. Vale. Vale, ya que nos volvamos, ¿no? No me deja pasarlo ahora rápido los estos, por algún motivo. En mi otra partida sí me dejaba pasar los... Los diálogos haciendo doble clic, ¿sabes? Pero ahora no me hace caso. Get back to age. Y los demás que sigan un poco, bueno. Vale. Los demás no, salvo que yo se lo indique, que sí que van a volver. El del coche se puede quedar, yo creo. Vale. Vale, tú estás volviendo a casa, chico. Vuelvete a casa tú. Debe ser que les he dicho que vuelvan, pero vosotros no. Vosotros aquí. Vosotros no volvéis. Os quedáis, ¿vale? Que vais en coche. Haced vuestras cosas de supervivientes. Vale. Vale, vamos a meter un poquito más de velocidad. Vamos con el squad 1 seleccionado. Es que es un edificio muy tocho, tío. Muy, muy, muy tocho. Por lo menos tenemos munición, joder. Es que es muy poca munición, tío. Es muy poca munición. Igual hasta ahora, al principio, tendríamos que hacer un squad más. Es que no tenemos armas. Es que al final... Or despouted. ¿Dónde? Por ahí viene, dice. Bueno, que venga, que venga, jala. Get ready. Vamos a ver si viene o no viene, de verdad. No viene. Ahí viene, pero no viene, vale. Esta sí que viene. Esta sí que viene. Para el coche. Vale. Gente para acá. Eh, joder, con el seleccionar este. Este para acá. Aquí nos va a joder un poco el edificio. O sea, entonces, tenemos que matarle lo más rápido posible. Horda eliminada. Y ahora vamos a hacer lo mismo por aquí. Nos vamos a quedar sin munición demasiado pronto, tío. Va a ser muy difícil. Me parece a mí que esto va a ser... Hostia, vienen bastantes, eh. Va a ser muy difícil. Vale. Este para acá. Que le disparen también los del otro edificio. Ahí. Creo que estaba pensado que a lo mejor todos estos por aquí lo puede hacer un squad. Que no tenga ni munición ni hostias, ¿sabes? Ahora mismo al principio, aunque cojamos menos madera y tal, pero... Tenemos un montón de madera. Dejadlo aquí. Están viniendo si quieren. Vale. Uh, vienen bastantes, eh. Y aquí, ¿dónde pones tú una torre, tío? Es que hay que pensar esto cómo lo vamos a hacer para encerrarnos, ¿sabes? Los edificios y tal. Yo creo que... Es que luego al final vamos a necesitar un montón de edificios. Eh, eh, eh. Estaba mirando otra cosa. No me jodas. No. Vale. Me han ido bastantes, ¿eh? Uff. Vale, tirando el muro por aquí. Me han salido bastantes. Vale, a lo mejor este, este y este, ¿sabes? Y destruir este edificio. Y tirar el muro, ¿sabes? Aquí dejar todo esto para cultivar. Venir por aquí. Estos son ladrillos, creo. Me voy. Ok. Venga, va. Que pase la noche ya, por Dios. ¿Vienen o no vienen? Se van a esconder. Vale, la peña sale. Pues, llegó la hora. De, a ver. Si hay más armas o munición, vamos a ir a buscarla, ¿eh? Vamos a ver bien el mapa. A ver si hay algo de interés real. Vale. Herramientas, que las necesitaremos en algún momento. Deberíamos hacer el barrido un poco mejor. A ver, ¿qué pasa si lo hago así? Me va a poner solo los, no las interrogantes, sino las... Vale. Pildorita. Para vehículos, vehículos. Pistolas. Que necesito pistolas. Ya parecerán hostiles, ¿no? Y los conseguiremos así, pero... A lo mejor se ha visto alguno, ¿sabes? Pero... ¿Qué tal esto? Coches otra vez. Ojo. Ojo, hermano. Eh, armas. Están lejos, pero armas, tío. Y armas, bien. Vale. Ya sabemos dónde vamos a mandar el coche. Esta run. Esta run en este día, ¿vale? Vale. El cuadrante abajo a la izquierda. Hay dos de armas. Vale. Mira, vente... Tú. Aquí. Están lejos, eh, cabrones. Buah, qué edificio gigante. Van a tardar la vida. Y luego aquí hay otro. Uno, dos. Y luego había otro por aquí. O me lo he inventado. Y tres. Ah, pues tira por este. Vale. Vamos a cogerte a ti, squad 3. Venga, pues sigue por aquí. Se hace tú este. Después te haces este. Squad 2. Te vas a seguir con estos, ¿vale? Yo creo que con eso tiene suficiente. Pero sí, por si acaso, este. ¿Vale? Y vamos a crear un squad más. Que solo va a ir una. Pero espérate, espérate. No, 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 no. Disband. Split, split, ¿no? Sí. Cancer. Vale. Vamos a quitar gente de... Ah, ya solo está este, ¿no? Tenemos uno libre, ¿eh? Vamos a quitar... Cuatro al squad, ¿vale? Ahora sí. Squad 5. Bueno, vale. Le podemos cambiar el nombre a squad. Temporal. Temporal. Ok. Y os vais a ir... A hacer estos de por aquí cerca. Nada de irse lejos, por favor. Vale. Ok. ¿Y todo el mundo a hacer sus cosas, o qué? Ahí van todos. Vale. Nosotros vamos con estos. Con el squad 1. Vamos lejos. 5.000 transmisión. ¿Qué pasa ahora, tronco? Que construyamos la torre, ¿no? Ya. Bueno. Estamos trabajando en ello. Pero es que además no tenemos ni las armas. Y además, ¿dónde pongo yo la torre? ¿La podemos poner por aquí cerca? No sé. Aquí. Hombre, los que vienen, vienen por aquí. Y vienen por aquí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, la torre tendría que venir por... Nuestras zonas de ataque... Hombre, todavía no han venido por aquí, pero... Que sí, calla. Vamos un momento. Pausa. La Watchtower... Es que ese es el tema. Ahora mismo, por ahí... Voy a necesitar una mínimo... O sea... Eso sería una aquí. Otra aquí. Y otra por aquí. Pero ahora mismo no... Sé dónde ponerla. Hombre, aquí... Es donde más va a cubrir. Pero si me atacan desde aquí, pues no cubre. Ahí no sirve de nada. Pero es que al principio no podemos poner nada más que una. Como mucho. Creo que te voy a poner... Hay que ir la acción. Y luego tenemos que adaptar un edificio que ya veremos. Yo creo que... Este va a ser muchos, muchos, muchos materiales. Pues si lo adaptamos aquí, ya tenemos para vivir toda la partida. ¿Sabes? Como... Como Shelter. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y luego ya lo demás me da un poco igual que sean más pequeños los almacenes y tal. Porque aquí tenemos un cacho de almacén de la hostia. O sea, es que no hay problema de ningún tipo. Volvamos con el squad. Uno. ¡Oh! ¡Ojo! Otro buga. Hmm. Está un poco lejos, pero este... Este va a ser tocho también, ¿eh? Va, un momentito. Vamos a coger a esta gente de aquí. Al mismo tenemos comida. ¿Para cuánto, dice? Tres días, soy. Vamos a cogerte a ti. Te vas a venir andando hasta aquí. Sé que está tomado por culo, pero, tío... Este es el squad 3. Oh, no, no. Vosotros no. Vosotros no. Shit. Vale. Seguid aquí. El squad 2. Vosotros. ¿Qué dices, tío? A ver, we found something suspicious. Leave it. Vosotros, déjate de rollos. Te vas a venir a por este. Vale. Y no han recogido munición. Bueno, me da igual. Por favor. No que me den munición. ¡Que me den armas! Que pueda tener tres squads funcionales, ¿eh? Uf, van lejísimos, tío. Y aquí, claro. Aquí no hay absolutamente nada. Y los tendré que quitar de la madera. Cinco. Lo ponemos aquí. No lo vayan haciendo. La conversión está todavía a nada. Madre mía. Así que me tengo que fijar más ahora en estos que van andando. Porque como hayan unos hostiles o lo que sea, pues... ¿Dónde estará el Lord? Vale. Dejate un poquito más rápido. Están llevando maderitas aquí. Eso está bien. Incoming transmission. Ok. Viene gente. Viene gente. Vamos, vamos, vamos. Sí, señor. Sí, señor. No me deja quitar. Ah, ahora sí me ha dejado. Investigue. Ahora... Ahora iremos, ¿vale? Porque no tengo bug. Ahora, cuando estos cojan el coche, vamos. Pero ya es temprana. Es que no hay problema. Vamos, coged el coche. Porque eso probablemente sea gente que se nos unan y tal. Building clear. ¿Cómo vais? ¿Qué estáis cogiendo? Dame una sorpresa, dron. Munición, qué bien. Pero vamos. Y vosotros todavía nada. Porque estáis ahí... Sí. Venga, venga, venga. Vamos, vamos. Dale, allá. Llega, allá. Building clear. ¿Quiénes son los de las pistolas? Nada. Es este pollo. Vamos, cabrón. Llega, allá. Qué nervoso estoy. Building complete. Vale. Out of pistols. No me jodas. Ya, ya. Bueno, claro. Es que ahora mismo esto... Vamos a ponerle que sean así. Vale, arco. Porque no tenemos pistolas y no tenemos pistolas. Ok. Y ya está. Los otros automáticamente se me han puesto a lo de los árbolicos, ¿no? A ver. Este, cuando me lo termine, le vamos a poner para hacer. Este va a tardar la vida. Pero bueno, ya nos preocuparemos. Y luego, a lo mejor, pues sí. Estos edificios, a lo mejor, dejaremos alguno. Estos también. Lo que pasa es que va a haber que desmontar. Bueno. Poco a poco. No adelantes, tío. Todavía quedan muchas horas de partida. Vamos, hazte con el coche. Sí, señor. Sí, señor. Joder. Y además caben más cosas todavía. Esto es un cacho de coche. Buah. El squad 2, tío. El squad 2, sí, señor. Vale. Ahora vente aquí a la señal esta. Por favor. Muy importante. Valiendo. Y vosotros, ¿qué? Es que este edificio era gigantesco. Te van a tardar la vida. Momento munición, nada más. Vale. ¿Y los demás cómo vais, putitos? Todavía madera por coger bastante. Es que guay. Hay 12 de 30. A31 hace un segundo. Vale. Uf. Cómo me gusta este juego, tío. Qué guapo está. Y sí, lo comentabais. Creo que yo lo dije, ¿no? En el primer vídeo que grabé de este juego. Pero estos son los creadores del juego este de emergencias. Que está el 999, ¿no? 999112. No me acuerdo, amigo. 091, da igual. Que va de recibir emergencias y mandar coches patrulla por ahí, ¿sabes? En plan, te llaman, pues. Mi mamá. No se despierta. Pues mandas una ambulancia. Pues hay un tiroteo, mandas a la policía y tal. Es como un operador de emergencias. Están bastante chulos los juegos. Lo que pasa es que si no sabes inglés, te pierdes mucho, ¿vale? Porque sí está traducido en subtítulos y tal. Pero el... Mola un montón las interpretaciones, cómo lo hacen, cuando ya me han preocupado y tal. Entonces, en inglés se... Si estuviera... Porque si sabes inglés, lo disfrutas mucho más. Dejémoslo ahí, ¿vale? Vale, ahora qué pasa aquí. Sí, we found some survivors. Vale, aceptamos los supervivientes. Perfecto. Va a llevar un grupo de cinco de putísima madre. Y tú salte, salte de aquí ahora mismo. Esto no tiene nada. Nada, nada. Pasa, pasa del tema. Y vete a coger... Pues cualquier cosa por allí cerca, ¿no? O por donde sea. Tú te puedes ir a por armas también, la verdad. Son la una y media. Hombre, está un poco lejos. Un poco bastante lejos. ¿Aquí hay otro coche? ¿En serio hay otro coche aquí? Qué guay, ¿no? Pues bueno, saberlo. Vamos aquí con las pistolitas. Que había una, pero es que había otra por aquí, ¿no? Sí, aquí. También es enorme, tío. Son puto enormes todos estos, ¿o qué? Vente... No va a tener gente luego para disparar, ni hostias. Nada, tú quédate cerca por ahí. Y ponte a hacer cosas por aquí cercanas. ¿Esto qué es? Carrito de la compra y no sé qué. Vente hacia estos. Comida, que ahora somos más. Si no, vamos precisamente muy bien de comida. Vale. Cinco personitas más va a estar guay. A ver si me termina en este. O este señor ha terminado. Este no tiene... ¿Cómo? Piso, primero que... Ah, pero que no tiene... Vale, volver para casa. A ver si que han encontrado una pistola, ¿sí? Y ahora tiene munición esta. Tiene alguna cosa. ¿Será que de puesta? O cuando... Si disolvemos esto... La pistola se quedaría ahí, que es lo que vamos a hacer luego, ¿vale? Pero de momento, vuélvete un ratito más por aquí. Las cosas cerquita. Y rápidas. Vale. Y vosotros aquí. Estos van viniendo. Es que estoy tardando muchísimo, tío. Venga, esto sí que me interesa que lo hagan lo antes posible. Las tres de la tarde van a ser... Holy shit. Building clear. Vale, está bien. A mí no tiene nada. Comidita bien. Comida bien. Y vosotros llevan un puto libro de mierda. Yo quería comida, vamos. Vale, y comida. Vale, pues comid y libros. Y este lleva encima comid y libros. Vienen bien esos libros. Estos son los que se van a pegar aquí toda la noche, ¿no? Básicamente. Munición nada más, no me jodas. ¿Y vosotros qué? Comida, comida, comida. Vale. La peña ya se va volviendo. Vosotros... Os vais a quedar ya... En casa, vale. Porque ya es de noche. Vosotros igual. Volved para casa. Vale. Y estos les vamos a deshacer ahora, ¿vale? Para que el resto de squad pillen sus armas. Este ha sido temporal y no con armas, ¿sabes? Para que el otro squad en vez de dos pistolas y dos machetes vayan con tres pistolas y un machete. El tercer squad, ¿vale? Y a los otros sí los dejo. Estos van a venir aquí a atacar seguro hoy. Pero bueno, estos estamos aquí con flechas y arcos. Un poco in order, pero ok. A ver. Vosotros. Los vamos a deshacer, ¿vale? Disband, ok. Este que siga o me lo voy trayendo? No tenemos tiempo. Podemos hacerlo así. Tú te vas a quedar aquí. Pero ¿y por qué no? Aquí deberíamos de tener una pistola. Ya. Tú. Salte. Ya vuélvete a meter para adentro. Ahí estamos. Tres pistolas. Y se vienen, gente. Se vienen. Hotspotted. Yo creo que es hora de que te metas aquí. Y te vengas para acá. Este, el squad 2, tío, va a venir súper bien, Paisad. Tengo Nightfall. And we can already see some infected coming up. There's layers. Ah, no. Ah, por lo menos. Debe allá. Hostia, ¿eh? Ah, se ha atropellado un poco, ¿eh? Por lo menos no me jodan en el edificio, que es lo que yo quería. ¿We're under attack? Pero. Ponme esto. Sí, bueno, como teníamos. Ahí. Y vosotros, ¿qué hostias pasa? ¡Oh! Que les están atacando, hermano. Vamos a ver. Ah, pone complicado. Aquí tenemos otros. Creo que os vais a volver, ¿eh? Os vais a volver, seguro. Vamos a ir volviendo, que estáis además hasta arriba. Y... ¿Han dejado algo en el edificio o no, o no? Pues de puta madre. Este ya está... Vale. ¡Uff! 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 Aquí hemos terminado, vale! ¿Qué le han llegado a hacer a esto? Nada, han quitado 100 puntos, ¿vale? ¿Le podemos reparar? Ah, que es uno de madera. ¡No! No se hacía todavía. ¡Cancela! Va. No he hecho nada. Se vuelven, se vuelven. O sea, sí, cuando ya termine la noche los ponemos a reparar. No, no, no. No, no. No, no. Pero no te... Parece que le da click, ¿eh? Vamos a ir para acá. Cuando ya estén... Uh, vienen bastantes, ¿eh? Sí, aquí este es el problema, tío. Venga, corre. No, 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 no. Vete corriendo para acá. Y aquí no tenemos torres, es lo que os decía. O sea, tenemos una por arriba, pero faltaría una por abajo. Voy a mostrarle... A ver. No, ¿qué haces, qué haces, qué haces? Ah, está cogiendo... Vale, va tirando el coche. Vale, no. Ahora, tú te vienes para acá. Tú te vienes para acá. Tú te vienes para acá. Que nos persigan y los atiroteamos. No, tú te vas a tener que venir a por estos. Nos hemos atropellado un poquito. Vale. Para que te vean, vale. Ya te puedes ir viniendo para acá tranquilamente. Y son ni las 12 de la noche. Se empieza a poner muy interesante este puto juegazo, tío. Comienza. Ahora sí que sí. Ahora está mucho más interesante. Estamos mucho más justos de recursos. Mola. Vale, borda eliminada. Vete otra vez para casa. ¡Ostras! No, no, no. Tienes la pistola ya. El otro squad lo vamos a tener a tope. Vale, perfecto. A ver, vosotros... Sí, ya va a ceñar todo esto. Es uno por uno. Hemos limpiado bastante bien. Aquí más comida. Bueno, y más libros. Aquí un poquito más de munición. Tarara. Vale, pero no. Es el squad... Uno que se vuelve a su buga. ¿Otro? No, pero no hay, no hay. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. No, pero no vienen. Se les ve, pero no vienen. Estos se van a quedar ahí toda la noche, seguro. Vale, ahora sí. Squad 3 no. Squad 1. Te vuelves para acá. Tú ya estarías. Vale, vamos a cambiarte ahí por ti. Tú tenés para acá. Vosotros mientras tanto, no. Aquí, o sea, salís un momento. Volvéis a meter. Ya tenéis las cuatro pistolas, el squad 3. Vale, damos un poco más de gasola. Vale, güey. Pero no vienen, no vienen. Mucho libro veo, tío. Mucho edificio tocho. Ok. Squad 2. Vuelvete a tu furgo. ¿No? Ah, coño, que estaba en pausa. Joder, qué susto me da. Digo, no funciona, Sar. Vale, bien, venga, vale. Otra. ¿Pero vienen o no vienen? ¿Van a venir o no van a venir estos hijos de puta? No vienen, no se atreven, tío. No se atreven, que se jodan. Mejor. Aquí hay otro coche que puede venir muy bien, pero... ¿Dónde estaba la otra? Este estaba por aquí. Aquí. Y después de esta, os vais a venir al otro de pistolos. Estaba por aquí, no me acuerdo dónde. No me acuerdo. Aquí. Y después, si os da tiempo, veis aquí el combustible. Sería una super mega run. Vale, perfect. Joder, qué puto vicio. Vale, vosotros os podéis ir un poco más lejos para eso tener la gasolina. Y aquí tenemos unos cuantos supermercados. Vamos a hacer estos. No nos falte la comida. Aquí, aquí y aquí. Vale. Y ahora tú, el squad 3, que ya estás mejor, pues te vas a hacer este. Te vas a hacer este y te vas a hacer este y luego te vas a hacer este. Vale. Vale, y todos van para afuera. Y ahora vamos a crear un squad nuevo. De flojillos de estos, vale. Que esperemos que no les salten. Los... Que hayan zombies en ninguno de los edificios que entre, porque se los van a comer. Así es que... Están haciendo sus cosas. Ya estamos, poquito a poquito. Suave, suavecito. Sus pistolas. Este está aquí haciendo sus comidas. ¿Qué pasa ahora, Dios mío? Ah, sí, ¿dónde? ¿Dónde? El squad 6. Ah, bueno, claro. El squad 6. Pues muy bien, no tienes estas. Es que... Póntelo ahí. Y ya lo usará alguien, ¿vale? Ahora mismo vamos a seguir como vamos. Holy fucking shit. Vale, y cogen de sus cositas. Qué bien, tío. Qué suerte. Y este tiene que traer todas estas movidas. Con transmisión. ¿Qué pasa ahora, tío? Vamos a interrogarles. Me resuda que sean infelices. A ver, ¿tú podrías primero pasar a por esto? No. Primero a por esto. Y luego a por esto. Y luego a por esto. Y luego ya después te coges la comida. Gracias. Porque así este le vamos a poner a trabajar ya. Es verdad que tengo cinco parados, tío. Cago en Ross. Está saliendo. Ahora salen para allá. ¿Qué quiero? Coger esto ya lo antes posible. Y estos cinco los voy a poner aquí a construir esto. Vamos muy bien de madera, que no importa. Ahora va a pedir un montonazo. Cogerlo ya. Vale. Ahora vamos a poner y vamos a decir que sea un shelter esto. Va a ser muy tocho. Pues ya tenemos para toda la partida. Aquí ya puede vivir toda la partida. Nos piden. ¿Qué? We to be for us to adapt as a whole. It will cost us too many resources, but we can still adapt it partially and cover only as much space as we need. Oh, ¿y cómo se hace eso? Y de cancel a full adaptation of the building. Adapt a part of the building. Vale. Lo cancelamos. Y adapt part. ¿Cómo se adapta a parte, tío? Adapt part. Ok. Shelter. Vale. Pues que nos dé para vivir, por ejemplo, 100 personas. No es mucha madera, pero vamos a decir que 90, tío. Ahora mismo somos 35. O sea, da para mucho. Venga. Pues eso. Es más lógico. ¿De cuántas personas tienen que trabajar? Qué barbaridad. Obviamente vamos a quitar aquí a Peña. Vamos a quitar. Vamos a dejar esto a cero. Y vamos a poner aquí a... Vamos a decir que 10. Me he pasado, ¿verdad? Yo creo que sí, mira. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Cancelamos. Y vamos a adaptar solo partes. Yo supongo que luego en el futuro podré adaptar más o menos. Es una pasada, ¿no? Me he venido muy arriba, ¿verdad? ¿Cómo tendríamos que adaptar este como guard... Y este para el futuro, yo qué sé. 38. Vamos a coger... Esto mejor, ¿vale? Y aquí venga, sí. 10. Y el resto, obviamente, pues... Bueno, ven aquí al trabajo. Son 7. Ok. Ok. Todo el mundo va a hacer sus trabajos. Venga. Y tú, ¿y tú qué? Ahí vas. No hay munición nada más. Vamos a irles dejando haciendo sus cosas. Es que no sé si luego me va a dejar adaptar más lo que ya está adaptado, ¿no? Es que es a la movida, porque si no, a lo mejor es un gasto ahí necesario. Pero bueno, ya veremos. ¿Cómo vais vosotros? No estoy cogiendo nada o una munición. Siempre good. Están sacando bastante munición. Y aquí se van a tirar la vida. A ese ritmo hasta 2.500 va para largo. Vosotros que lleváis, nada, vosotros os tenéis que volver en cuanto podáis. Ok. Y luego estos señores de aquí, ¿cómo van? Aquí siguen. El coche que tiene. No tiene nada. Y vosotros lleváis un poquito de comida. Ok. Vosotros que sois los que más me interesáis. ¿Cómo vais, cabronazos? Con munición full. Le van. No van a haber pistolas. Vale, y aquí es cuando nos dicen... ¿Quién? 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 Nada, aquí es cuando llegamos a la conclusión de que necesitábamos una nueva antena. Vale, tenemos que construir la antena. Ya es lo que nos han dicho. Ok. ¿Qué pasa? La brucha es friendly, nada, nada Lo que necesitamos es matarles Que se venga el del... Uy, esta gente... Ah, ¿son estos? ¿Y esto qué son entonces, tío? Esa hostiles, ¿vale? He pausado, ¿vale? Que son estos, me van a dar armas Que te cagas de bien Que sí, que sí, que tenemos que hacer ¿Estoy disparando vosotros o que no disparáis nadie? ¿Pero vais a disparar o qué? No, no disparan, tío No entiendo por qué no están disparando ¿Estos son idiotas o qué les pasa? Ahora sí estamos disparando nosotros o yo no Sí, ya está Ahora sí están muriendo, vale Por lo que sea A lo mejor están cubiertos en el portal Hostia, ahora sí que tenemos pistola Vale Lo que pasa es que me han jodido el coche Pero bien, pero bueno, vale Sigue... No sé exactamente dónde estaba Pero... Vente para acá Y luego... Son las 4 de la tarde Bueno, sí Vete a hacer este Y ya veremos luego después Y gente Yo creo que lo podemos dejar aquí Este juego es un bici ¿Qué es esto, tío? No me acuerdo, macho No me acuerdo ¿Cómo va el de las armas? Esto se pone muy interesante, tío Este no era Coño, ¿dónde está el de las armas? Aquí más hostiles, tú La munición que han cogido Y aquí nada, esperar Podemos ir a por esto Que es más armas y munición Pero eso lo veremos En el próximo episodio ¿Qué querrán estos de aquí? No lo sabemos Pero muy pronto Saldremos de dudas Un besito para joder Cómo me está gustando el puto juego, tío Cómo me está gustando el puñetero juego, tío Eso te lo digo, ¿eh? Que me mola, tío Un besito, gente Cuidaros mucho, mucho, mucho Quítame esto Nos vemos dentro Eh, nah Bienvenidos a Carabanchel del Terror Cuidarse